Yulieski Listo Yima para Yulieski Primer strike siempre encima de los bateadores Abierto el infil de Brasil por detrás Le tira con el cumbastazo largo por el raíz Va atrás, va atrás, va atrás Y la bola Dio contra la cerca Doblando por segunda Sigue para tercera Aquí viene el tiro Y quieto en tercera con un triple Yulieski no había sacado la bola del cuadro En la noche de hoy la triple contra la cerca Llega el rifle El empate está en tercera Se viene abajo el latinoamericano Bueno va el director del equipo brasileño hacia el box Tiene un derecho calentando Estuvo a punto de hacer un gran fildeo allá en el right field Lo Yima Y a punto de botarla a Yulieski Estuvo a punto de sacarla a centímetros de que fuera Honron el batazo Yo pensé que era Honron cuando lo vi salir Y ahora Cuba con el empate en tercera base aquí en el final del noveno inning No se puede precipitar ahora a ninguno Bueno lo dejó como era de esperarse Tiene que perder con este pitcher Él si se lo empatan a lo mejor Pero Vean la jugada El salto Queda O'Jima El infil se cierra Bate a Kendry Hoy tampoco ha sacado la bola del cuadro Dos rolling por primera Y de segunda a primera Van a cerrar el cuadro Sí, está cerrado ya Preparado O'Jima Va a fichar de lado ¡Listo! Lanzamiento Aquí viene Bola La primera Tres por dos Gano Brasil Noveno inning Cuba con el empate en tercera Sigao Tremendo juego de pelota Sí, señor Tremendo juego ¡Qué clase de juego! Entra de lado Clever O'Jima Bate a Kendry ¡Listo! ¡Ocho! La segunda mala Dos bolas Tiene strike Rara vez En el juego Ha estado debajo En el conteo O'Jima Rara vez Ya naturalmente Tiene Mucho más De 100 lanzamientos Sí 122 122 Imagina Listo el pitcher En dos bolas Aquí viene El tiro con el Más paso alto Largo Al red Se va Se va Se va Se va Se puede Locura Aquí en el Parque Latinoamericano Kendry Morales Saca la pelota Por entre Rayo y Center Cuba gana Tres Cuatro Carreras Por tres En un juegazo De pelota Sí señor Tremendo juego De béisbol Y Ya hablábamos Al inicio De este inning Que esa no era Diferencia Insalvable Ni mucho menos Para Nuestro equipo Que ha sabido Sobreponerse Y en una Muestra de una Vergüenza deportiva Tremenda Están Llorando Los Jugadores brasileños Allí cerca del box Específicamente El pitcher O'Jima Que ha tirado Un juegazo Frente a la Selección cubana Un tremendo Juego Cuatro por tres